Hola buenas, nosotros somos Ismael y Rubén, alumnos de Salesianos Carabanchel, en el segundo curso de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica. En este vídeo, lo que hemos hecho ha sido desarmar una caldera Ballant BMW S242. En primer lugar, hemos quitado la cubierta embellecedora y las piezas que cubrían exteriormente a la caldera. Una vez retiradas estas piezas, hemos soltado el panel de control de la caldera, donde vemos toda la parte electrónica y de control. Detrás de la carcasa delantera encontramos los principales componentes de la caldera, como podéis ver en la imagen. ¡Suscríbete al canal! Para desmontarla, hemos quitado los remaches y soldaduras de la carcasa, para poder desatornillar el tanque de expansión de la parte posterior y previamente vaciado. Luego, hemos retirado los quemadores y los electrodos de encendido y de tensión. Antes de quitar los quemadores hay que asegurarse de que el gas está previamente cortado. El siguiente paso que hay que seguir es desacoplar las tuberías de entrada y salida del intercambiador de placas de acero, para poder quitarlo. Una vez quitado, se puede desmontar las partes de la cámara stand. Para quitar el extractor de humos, tan solo hay que desatornillarlo de la parte trasera y desconectar los cables que tiene. Por último, solo queda desmontar las piezas más complicadas, como son la válvula de gas, la válvula de seguridad y el circulador con el purgador, junto a todos los sensores de temperatura. Para ello, tan solo hay que quitar las humones con las tuberías correspondientes o desatornillarlos. ¡Suscríbete al canal!